¿Es cierto que Maluma se burló de sus fans? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Mario, ahora sí, ponte para la foto. Chicos, ese video que está circulando en las redes sociales, yo no sé cuál fue el propósito de Maluma de burlar. Yo digo que estaba burlando, pero vamos a comenzar mejor con Chismelicioso. Por eso nos mandan preguntar si es cierto que Maluma se burló de sus fans. A ver Mario, o sea, ¿cuál era el propósito? Mira, mis dos conclusiones fueron las siguientes. O andaba tomado, así como medio drunky, medio borrachito y no sabía lo que hacía. Esa es una. O no le pensó y no sé, entre chavos, mira, ponte a hacer como te hacen sus fans, no sé. No, yo creo que... Yo quedé ofendida. Yo no tanto, te voy a decir por qué. Llega, hay veces que uno cotorrea con sus amigos. Sí. Entonces, ¿cuántas veces no le ha pasado eso a Maluma? Que estar, perdón, dentro del carro cuando una fan le llega y le empieza a tocar. Y aparte, supuestamente lo que dice su PR es que era el camarógrafo el que estaba adentro. Sí. Había un fotógrafo que normalmente lo corretea o está con él en sus giras. Ok. Entonces, pues le quiso dar, yo creo, Maluma, la experiencia de, ay, yo soy tu fan. ¿No? Ok. ¿Pero tú de verdad te sentiste ofendida? Sí. Ok, mira. Se burla. Mira, porque yo no soy... Mi hermana es así, como de las que corretea al artista y se emociona y llora. Yo me emociono, pero no soy como tan... O sea, dentro de mí sí me emociono, pero así como que me mantengo más como... Mantén la compostura. Sí, la compostura, ¿me entiendes? Y mi hermana sí que... ¡Te amo! Y yo así como, ok, cálmate. Entonces, poniéndome en el lugar de mi hermana o una fan, una believer, la que sea, imagínate lo que hace sentir, o sea, si tú reaccionas así cuando ves a alguien famoso, ¿cómo te hace sentir que ahora se está burlando de ti? Bueno, tienes un muy buen punto. Sí, tienes un muy buen punto creo que del lado del afán. Pero es que a la mujer era una broma. Sí. O sea, pudo ver... Y todos sabemos que en las redes sociales afortunadamente podemos sacar las cosas de contexto. Exacto. Ya vimos lo que le pasó a Eugenio Derbez esta semana. Oh, me hablemos de eso. Pero, o sea, pueden sacar, pueden hacer una edición de este video y, no sé, poner mi reacción con otra cosa. No sé. Entonces, hay como que dos lados de la moneda. Bueno, sí. Ahí no está editado. Ahí sí se ve que fue así. Bueno, está editado, pero... Oye, ¿qué decía el chico que estaba dentro del carro? No, 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 no. No fotos, no fotos, no fotos, no fotos. Entonces, recordemos que ya varias veces se le ha dicho que Maluma se le subió. Recuerdo que en Uruguay no se quiso quedar en un hotel porque no estaba a los estándares que él quería o lo que había pedido. Entonces, en algún récord, lo de Guadalajara, cuando una fanática quiso... ¡Darle el beso! ¡Darle el beso! Y le decía, ¡quítate de aquí! Cuando subía él a cada una de sus... En cada concierto subía una fan y la besó. Sí, a esta la rechazó. Como que las escogen, así de, tú chiquita, sí. Tú sí, tú no, tú no. Eso no me gusta. Está como los antros en Guadalajara, así te hacen. De veras. No te dejan pasar. No me han pasado, la verdad. Pásale, por favor. Por lo menos... Me han dejado pasar también, pero sí, entonces... Hay que ir peinados. Por eso lo han criticado, porque dicen, oye, Maluma ya se le sube la cabeza. Exacto. Son los fans los que, pues, le dieron toda esta fama a Maluma. Y justo hoy estrena su nuevo disco, Fame. Así que es como que un mal momento, no sé. Pero... Y esperemos que no le pase lo que a Justin Bieber. Recordemos que él ya últimamente, ya se ha vuelto muy uranio de esas que... Que no me hables, no me tomes... Exactamente. Y, por favor, se deben a sus fans. Y creo que esto de Maluma es una broma, totalmente. Ok, ok. Pero, lo que sí es que esperemos que no trate de hacerlo... Que suceda otra vez, ok. Que no se lo haga una fan. Que no le haga una grosería a una fan. Ok. Que se ría, que se divierta. Pero que no sea así de que empujar o que no te tomes... O que no te tomes la foto conmigo. Es cierto. Eso sí. Esperemos. Así que, bueno, ahora que anda de promoción del nuevo disco, se va a encontrar con un chorro de fans. Ok. Como dice mi mamá, quería fama. Quería fama, ahora aguántate. Pero bueno, chicos, entonces vamos a concluir que el rumor de que Maluma se burló de sus fans es completamente falso. No. Cuéntenos si ustedes quieren que Maluma se disculpe o que hable respecto al video, porque creo que Maluma es uno que siempre habla abiertamente. O sea, él es el rey de las redes sociales. Es parcerito, sí. Tremendamente le va muy bien. Nomás te falta la barba y el pelito. No, cuál, no. Y los abs. No, cuál. Un fuerte abrazo, Maluma. Me cae muy bien, te digo. Yo también. ¿Ya pediste el disco? Que yo sí. Yo todavía no. Maluma. Hoy, hoy. Estrena. Hoy lo agarramos. Pero bueno, chicos, comenten debajo, asegúrense de seguirnos en las redes sociales. Llegan changuitos para que yo me tome un selfie con Maluma, luego les cuento si no sucede. Bueno, síganos en Instagram, arroba Vivian Fabiola B East. Arroba Mario Perea en Twitter y arroba Mario Perea TV de Televisión en Instagram y Snapchat. ¡Woohoo! Que tengan un buen fin de semana. Bye. Y bueno, si quieren más chismes, hagan clic a la derecha para ver si Kim Kardashian se quiere divorciar de Kanye West. O hagan clic a la izquierda para ver a Kylie Jenner hablar del verdadero padre de su bebé. Y suscríbanse a Clevver TV.